Hoy lunes 11 de marzo inicia el año escolar 2019 en el país, sin embargo para el secretario del Suterla Libertad, el 80% de colegios tiene deficiencias en su infraestructura. Según el Ministerio de Educación, de los 54.368 locales educativos públicos que hay en el Perú, solo el 37% no requiere ninguna intervención, mientras que el otro 63% necesita rehabilitaciones parciales o totales. Tenemos deficiencias de infraestructura, el colegio por ejemplo Politécnico Marchada Charán, donde tiene una construcción de más de 60 años y con canalones y tijerales de fierro que están oxidados sin peligro de caerse. De igual manera el colegio por ejemplo Ramira Uñique de Moche, que se encuentra en muy mal estado su infraestructura, el colegio Tupac Amaru de Florencia Mor, el colegio Generalísimo San Martín, el colegio Javier Herao, la misma gran unidad escolar donde se han gastado más de 34 millones de soles y está la mitad del techo de la tribuna que se ha venido abajo. Mario Guanilo dijo además que es una burla el incremento de 100 soles para profesores de la primera escala magisterial. 4.050 y que todos los años íbamos a tener un aumento significativo, quiere decir que este año por lo menos el aumento a los maestros ha de ser no menos de unos 800 o 900 soles. 100 soles, disculpen el término miserable que nos da este señor, es una burla al trabajo y a la preparación que hacemos los maestros en el país. En tanto, reiteró la salida del ministro de Educación Daniel Alfaro, que para ellos no ha avanzado en lo que más requiere la educación, un mayor presupuesto. Gracias. 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 Gracias.